Sin embargo, este organismo en el periodo de un año ha otorgado al país 400 millones de dólares y esta semana será presentado a la Comisión de la Asamblea Nacional una iniciativa de préstamo de más de 176 millones de dólares que sería destinado al gobierno para proyectos de infraestructura. No sé por qué quiere ceder un préstamo más y en este caso para un programa de mejoramiento y aplicación de carretera que son en tres puntos, tanto en la costa Caribe, Chinandega y Rivas. Van a llevar tres proyectos de mejoramiento de ampliación de carretera pero no sé cuáles son las condiciones exactas que quiere el BCIE y a qué se debe aún tanto la sanción en Nicaragua y quiere ceder este préstamo. Hasta la fecha otros organismos financieros internacionales y países cooperantes han frenado su ayuda para Nicaragua. Es por ello que el jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista considera que las prioridades que se deben de resolver en el país son internas para así acceder a futuros préstamos internacionales. La prioridad dentro de nuestra agenda, lo único que tenemos contemplado en este momento es el tema de los derechos humanos. La preocupación principal son los presos políticos, los exiliados, las personas desaparecidas y los que han sufrido alguna lesión de una u otra forma en este periodo de las protestas así como los que han sido fallecidos. A mediados de abril el gobierno de Canadá canceló su ayuda anual de 20 millones de dólares en acuerdo de cooperación debido a las reiteradas violaciones de los derechos humanos cometidos por el mismo gobierno. Jimmy Romero, VozTV.